Proyecto de ley trabajado por el SRI, por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el liderazgo del Presidente de la República, con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y es de carácter económico urgente y planteamos que la aplicación de la medida de aumentar las deducciones del impuesto a la renta de la clase media y por lo tanto de bajar el pago de ese impuesto a la renta sea de aplicación inmediata. Estamos tirando un centro a la Asamblea, le estamos dando un pase gol para poder trabajar en equipo y sacar esto de aquí adelante en los próximos 30 días. Nosotros el año pasado bajamos el impuesto a la salida de divisas del 5 al 4% y aumentó la recaudación. Este año lo hemos bajado al 3.75, en julio este gobierno lo bajará a 3.50 y en diciembre al 2%. Adicionalmente hemos bajado ICES, Impuestos a los Consumos Especiales, para decenas de productos de consumo masivo que se venden en miles de tiendas de barrio a lo largo y ancho del Ecuador. También hemos bajado el ICE a las armas y municiones por el tema de seguridad para las empresas de seguridad privada. Ese impuesto estaba clavado en 300%, lo bajamos al 30% y en el primer trimestre de este año la recaudación ha sido más que en toda la historia desde que existe ese impuesto hace una década. Y ahora es el momento de también bajar el impuesto a la renta para la familia ecuatoriana, especialmente para el bolsillo de la clase media. En este sentido, justamente en esta reforma que pide el Ejecutivo, sí está de acuerdo el PSC. Así que hay un comunicado que vamos a ponerlo del coordinador de bancada, que dice que coherente con nuestra filosofía de buscar el crecimiento de la economía y contrarios a medios fiscalistas que impiden esto, siempre apoyaremos toda baja de impuesto, principalmente de aquellos que afectan a la clase media, profesionales y de las personas más vulnerables del país. Es lo que dice, en esencia, el comunicado firmado por el asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada del PSC. No, 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 pero miren, 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 míralo de abajo, Alan, es importante. Un proyecto como este debía ser inspirado por la conciencia del gobernante y no ser, dice el comunicado, una acción desesperada para mejorar la imagen de quien, por su pésima gestión, ya no goza de credibilidad alguna, se refieren al presidente Lazo en este comunicado, pero igual el proyecto es bueno para el pueblo y por eso votaremos por él. Ay, Dios santo, PSC, nunca cambien. Pero que igual van a votar por el proyecto. Es importante poner sobre la mesa porque los que estábamos afectados con ese impuesto, a los que nos metieron de verdad, de verdad la mano en el bolsillo, por no decir otra cosa, porque estamos en un programa informativo, fue nosotros, fue a los que trabajamos, que cogemos transporte público, que tenemos que pagar gasolina en nuestro carrito, que está viejito y que ya lo queremos cambiar, o que tenemos una moto que se daña cada semana. O sea, es en serio un verdadero problema el asunto de los impuestos para la clase media y para quienes medianamente podemos luchar para vivir un poquito mejor. Y ahí apuntaba el impuesto. Entonces, bueno, vamos a analizar esta reforma profundamente, vamos a tener a un experto en finanzas la próxima semana para que ustedes tengan como un panorama más amplio de qué va esta reforma y cuáles van a ser los puntos específicos. Porque es importante decir, antes de continuar con Comidilla, que ya saltaron los artistas porque hay un impuesto al 12% para los espectáculos, por ejemplo. Entonces, no todo sale ganando.